¿Cómo van los primeros kilómetros? Muy bien Vamos viajando de noche Recién pasamos Belgrano Y como siempre tomando mate Bueno, estamos en Villa de María de Río Seco Y lo que ven ahí arriba Por donde va esa camioneta, ese camioncito Es un puente Y nosotros vamos a pasar por el río Es un río Muy grande Pero casi todo el año está seco Y lo que pasa es que la gente transita por acá Como si fuera una calle Y por acá, por donde estamos ahora Pasa el río De hecho cuando crece Trae mucho caudal y se llevan puentes, casas Y todo lo que esté cercano al cauce Bueno, esta es la plaza central de Río Seco Estamos firmando un poquito Está hermosa Todo bien verde Y bueno, es como Donde se centra todo Allá tenemos un supermercado La policía La capilla Acá tenemos un mástil central Y allá En esa esquina Frente la capilla Fue donde Estuvimos vendiendo nuestras artesanías Donde nos brindaron un espacio increíble Y por lo cual estamos muy agradecidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy estamos en Villa de María Río Seco Vinimos acá a ver por qué este es un pueblo Importante Porque acá nació Al pie de ese cerro que ven acá Que es el Cerro Romero Nació el poeta Leopoldo Lubones Y acá estamos frente a su casa Que hoy en día funciona como un museo Bueno, acá tenemos varias placas Que han ido poniendo en su memoria Y... Bueno, en esta ocasión Está cerrado Así que eso lo vamos a ver por fuera Pero vamos a subir unas fotitos también De... Eh... Unas... Unas leyendas que hay en aquel cerro Y una estatua del poeta Como para que vayan viendo Y vamos compartiendo con ustedes Algo súper importante de este pueblo Compartiendo con ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡ mana si te ha de asistir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero?